Y en Costa Rica un ahorro de hasta 75% es lo que esperan las autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad al pasar de combustible a electricidad, unos 100 autos de su flotilla. Los vehículos fueron presentados este lunes por el gobierno costarricense con el objetivo de promover la transición hacia el transporte de cero emisiones. Se trata de carros Lonit Q de la marca Hyundai. Por otra parte también se anunció la colocación de 110 cargadores semirápidos en instalaciones del ICE y estarán ubicados en varias provincias en Costa Rica. Cinco de los vehículos eléctricos salieron desde las instalaciones del Instituto Costarricense de Electricidad hacia diferentes puntos de Costa Rica para demostrar la autonomía y la seguridad de la flota con distancias de hasta 209 kilómetros. Ahí vemos al presidente Carlos Alvarado que lo vemos junto a la primera dama usando el sexto vehículo que pusieron ya activaron en Costa Rica estos vehículos eléctricos que están estrellando 100 vehículos que van a utilizar el Instituto Costarricense de la Electricidad.